Hola, muy buenas dragones y dragones de youtube, soy Toca en un nuevo video, aquí lo siento por hacer perder la pelea, bueno, perderse la pelea no fue nada porque literalmente lancé bombas y unas cuantas cosas que no correspondían, así que en la mano tendré la ocarina, y parece que aquí conseguimos el boomerang, no me equivoco, creo que sí, creo que es el boomerang. Vaya, ahora sí, este era el boomerang que necesitábamos y yo perdiendo el tiempo en otro lado, ahora sí, si no, ¿dónde se fue? Cuidado Link, la electrifica está a través de esa cosa roja. Tendría la mano del boomerang, de hecho, no la ocarina. ¡Noooo! ¡Carajo! ¡Oh, tres corazones! Me sirven. Parece que la princesa se había quedado afuera. ¿A qué hora se había quedado? Ahí está nuestra queridísima pundreza ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo me pudiste dejar atrás? Si eres un hombre como tal, eres el responsable Bueno, mi hija Que no estamos seguros aquí Mira, mira que no quieres También necesito ser el tipo Ay, correr, correr, correr Correr, 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 correr Aquí no, era Parece que era del otro lado Por el lugar donde supuestamente me había equivocado Eh, sí, era el otro Bien, bien, bien Sí, es este No me quedas de otro que es este Ahora sí, es este lugar Era yo quien se compondió del lugar Y ahora sí, vamos por este Lanzamos el Boomerang Un tentáculo parásico Parece que está en la entraña en su punto de irse Sí, sí, sí Ya tengo el Boomerang Y ahí conseguimos otro cofre Si no me equivoco es el mapa Si no me equivoco es el mapa Es el mapa Soy el mapa No sé por qué lo guardo De ahora Y le explora Y le explora Perdón Y ahí está parada Queda considerado La cosa viscosa que fue Se fue Se fue Lo vio hacer porque Contraste la cola roja Funciona con las tetras De igual forma Obvio, Navi Usted se me queda aquí Ah, 40 minutos Vamos a ver Vamos a ver Saben Saben Debería utilizar La resortera Y utilizo El palo de Q ¿Dónde está La resortera Ahí está Hay cosas que se mueven Karen debería utilizar el boomerang Me la hice, me la hice en un tiempo Casi mierdo Yo no sabía que hubiera pasado Creo que esto es el Creo que esto es el La brújula De la mismísima brújula Tenía el mapa desactivado Vámonos princesa Ven, ahora sí me guío un poco mejor No No, por aquí no era Era aquí Espérenme cinco segundos Ahora sí No, no carácter No, no carácter Me siento Ay, disculpen Si, no me huyó Uf, no me lo he quitado Me he quitado Me has quitado ¿Dónde vas? Me falta uno Y vuela Va, y la princesa estaba aquí Hace un momento La princesa Por dios, ¿dónde está la princesa? A ver, a ver, a ver Hay que calmarnos Tal vez esté afuera, ¿eh? Yo paso por lugar a La princesa está aquí Pero princesa Quiero hacer eso Que yo me asusté de paro cardíaco Quiero considerar tu parte De dejarme atrás Eres hombre No soy responsable Me vale, ¿sabes? Me vale que me vuelva a repetir lo mismo Porque usted me dio un susto de paro cardíaco A ver, a ver, a ver Creo que el siguiente es este Usted se queda aquí Y aquí el patrón Lo dejo ¿Dónde están nuestras enemigos? ¿A dónde están nuestras enemigos? Una Dos Tres 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 Ahí está, ¿verdad? Ahí va, otro Y no es que da el último que está ahí Me voy a Emilios yo no me la estaba haciendo el pro eh rayos oye ven ven hasta el momento me la estoy haciendo acercándome y ahora le voy a desbloquear algo no? eh que desbloqueaba ahora? ah ya se que creo ya se que creo que desbloqueo ya se que creo que desbloqueo y se me fue el tiempo otra vez bueno dragones hasta aquí el video eh y nos vemos a la próxima ah ah